La revista Luces del Siglo presenta en su edición 462, el top 10 de estafadores de Cancún. Un grueso expediente de la tesorería de Lanito Juárez revela nombres de funcionarios que no solventaron gastos por más de 415 millones de pesos. Municipios en quiebra. Todas las miradas en el tribunal electoral. Premio al mal gobierno. Cancún, el primer contraste está en las playas. Suscríbete, 847-5778. Luces del Siglo, periodismo verdad. ¡Gracias!